Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues acabo de salir del gimnasio y estoy como nuevo. Llevo cuatro días, cuatro días entrenando y la verdad es que os lo aconsejo muchísimo, ¿sabes? Pero muchísimo. Es... te encuentras diferente, genial, es con una energía increíble. Me he propuesto, pues, darle, pues, mucha caña al gimnasio y la verdad es que... No quería decirlo, pero es que me ha pasado algo y, bueno, le he visto las orejas al lobo. Y cuando se le ven las orejas al lobo, pues tienes que actuar de alguna manera, ¿sabes? Tienes que actuar de alguna manera. Pues resulta que me he hecho análisis y, bueno, no creo que os asustéis, pero la verdad es que es para asustarse. No sé cómo decirlo porque vais a decir, pero qué barbaridad, ¿no? Pero qué barbaridad. Pues la verdad es que hasta el médico se asustó y todo. Bueno, a ver, estoy bien, pero a ver, no es broma, no es broma, ¿eh? Me han salido 1.200 de triglicéridos, sí, como habéis escuchado bien. 1.200 de triglicéridos, eso es grasa en la sangre y eso es por la mala alimentación que he llevado. Aparte que llevaba cuatro años sin pensar al gimnasio, ¿vale? Por circunstancias que ya sabéis muchos, la mayoría, ¿por qué? Que no hay excusa tampoco, porque la verdad es que lo vas dejando, lo vas dejando, pero al final, pues, bueno, pues cuando le ves las orejas al lobo dices, bueno, o actúas o terminas mal, ¿no? Hace seis meses me hice análisis, me salieron 500 de triglicéridos y entonces el médico me dijo, bueno, vamos a ver durante estos seis meses, pero claro, yo he seguido igual, con mi hábito de comer dulce, demasiada tontería, porque es que lo que comes al final son muchas tonterías. Cuando llenaba el carro de la compra decía, pero madre mía, pero todos son cochinadas, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces ahora, bueno, el día 10 me apunté al gimnasio, por eso los que me siguen por Instagram estáis viendo las fotos que subo de haciendo spinning y tal, y me lo he tomado muy en serio. Me lo he tomado muy en serio porque estoy haciendo, no dieta, sino comer más sano. Bueno, ¿y qué es comer más sano? Pues frutas, verduras, nada de bollería industrial, nada de golosinas que me encantan, y bueno, a ver, de vez en cuando a lo mejor un caprichito, pero llevo cuatro días cumpliendo lo que es la comida y evitando comida basura, sobre todo. O sea, comer más sano, vamos, comer más sano, vamos. Y nada, espero que en un par de meses me van a tener que volver a hacer análisis otra vez, dentro de un par de meses, para ver cómo estoy, pero ya te digo que cuando el médico vio los análisis, o sea, la médico vio los análisis, se fue corriendo a la otra consulta para decirle a la otra médico, a ver, ¿qué le damos a este chico? Porque, vamos, 1200 de triglicéridos es poca broma, no es broma, ¿eh? Y nada, entonces, pues ejercicio, cuidarme, y comer sano, sobre todo. Y nada, vamos a ver en dos meses cómo evolucionó la cosa. Nada, era, solo quería compartir con vosotros, pues, esta noticia, que a veces, pues, las noticias, pues, son malas, no son buenas, y esta vez han sido malas. No tengo todo bien, no tengo azúcar, no tengo colesterol, pero los triglicéridos, pues, muy altos, o sea, exageradamente altos. Nada, gracias a todos, y nos vemos pronto, hasta luego. ¡Adiós! ¡Gust pendant! ¡Wa! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.